Soy Cristina Martín, soy alumna del curso de creación de empresas en el ámbito de la economía verde y bueno, yo actualmente tengo una empresa que se llama Siempre Energía y lo que hacemos es comercializar tecnologías de ahorro energético y nuevas fórmulas de contratación de energía y un poco lo que busco y la ayuda que me va a dar este curso es dar un paso más allá y crear una nueva línea de negocio en este campo que es un poco en el que ya estoy de la ahorro y la eficiencia energética pero bueno, un poco todavía tengo que ver, me voy a dejar llevar por el curso empezamos la semana pasada y ya han sido muchísimas las ideas que ya nos han lanzado los profesores y mucha información junta y bueno, ahora es cuestión de analizarla, procesarla y bueno, también con su ayuda ir un poco enfocando el tema y hasta dar con una nueva línea de negocio que seguro que pondremos en marcha y bueno, esta es un poco la idea por la línea o de la autogeneración con temas de biomasa y demás o bueno, es que también hay tantas cuestiones con tema de transformación de residuos, energías renovables hay un campo tan amplio que ya te digo que es muy difícil de momento me ha sido todavía imposible el centrarlo pero bueno, acabamos de empezar que es lo bueno y tenemos todavía varios meses por delante para tomar una decisión y poner ya el proyecto en marcha ¿Qué es lo bueno? 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 ¿Qué es lo bueno?